qué tal amigos de youtube el día de hoy les traigo una demo de un juego de terror que se llama the alien cube y básicamente lo que nos dice steam sobre este juego es lo siguiente dice una realidad inquietante está a punto de ser revelada algo que la humanidad nunca debería saber después de un hallazgo hallazgo misterioso ocurren hechos inexplicables y sucesos extraños que te llevarán a dudar del mundo que te rodea descubre un secreto de otro mundo y explorar lugares prohibidos para descubrir la verdad a ver es un juego de terror creo que el parecer tiene pues gore violencia y eso pero también tiene un efecto como de aventura de resolver puzles y además es un terror según la descripción acá al estilo lovecraft ya no no lovecraft ya no entonces para los que son seguidores de bueno de juegos y de los libros de de señor lovecraft entonces entenderán más o menos el tipo de horror que se maneja aquí no es ese terror como cósmico como bueno extraño pero bueno no nos pongamos con tanta cosa y comencemos comencemos vamos a ver recordemos que es una demo la demo está en inglés pero pues obviamente yo voy a intentar en lo posible traducir más o menos como lo que va ocurriendo y pues para que ustedes tengan la oportunidad de ver cómo es el juego obviamente y asumo que este juego pues de acuerdo a lo que se ve en steam asumo que saldrá en español cuando se estrene que si no estoy mal es en el año 2020 listo listo estamos ingresando y nos dice x o clic para continuar vamos a ver qué nos espera en este juego interesante bueno comenzamos primero por allá en una cueva está muy bien cuidado el entorno visual no está está muy bonito está muy bonito donde estoy que estoy haciendo aquí ok dice que nos movemos con w sd ya sabemos y space para saltarse para agacharnos ok bueno esto es un juego en primera persona como podemos ver estamos aquí como examinar dice que qué criatura es ésta hay algo ahí y qué cosita tan miren qué detalle tan increíble que tiene este juego a veces se presentan como algunos lags pero pero en general el desarrollo de lo que llevan en este juego está increíble qué es este lugar bueno ya nos toca empezar a revisar dónde estamos donde estamos porque esto es un es que es increíble miren hasta la luz está muy bien cuidada la entrada de luz las sombras esto es un hombre muerto está ahí colgado terror terror nos llenan de terror desde el principio la atmósfera está interesante veamos qué es esto es una imagen dice un hombre en la imagen soy yo cómo es eso posible pero parece que estuviéramos mirando algo caer como destruido ok como salgo de la imagen no salgo de la foto a ok con clic derecho ok vamos hacia allá veo luz podemos correr así podemos correr con chip bueno ya hay algo afuera dice que de aquí se puede ver el exterior pero el espacio es muy pequeño para que podamos pasar ok no podemos pasar por ahí debemos buscar otra salida dice que encuentra una forma de salir de la caverna o de la cueva no parece que vamos a tener que seguir como esto marco de marcadito con las velas para encontrar la salida esto es un lugar está bien terrorífico no porque saben manejar muy bien la luz y la oscuridad para generarnos como un poquito de miedo por allá hay algo me da miedo caerme ok acá esto que hace funcionando esto acá qué será esto dice que se cree como una gran maquinaria detrás hay una gran maquinaria detrás de ese muro pero qué podemos qué podemos encontrar intentemos pasar por acá parece que ya está la salida ok listo vamos 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 a logramos de acá que ya me está dando un poquito de miedo a ver esta es una gran puerta de piedra cerrada totalmente y que no sé qué creo que con esto se abre dice que no o uy qué fue ese sonido creo que vamos a ir con mucho cuidado porque son algo feo pero y hasta el momento no me han dado ni armas ni nada así que asumo que pues deberé es como más bien como escapar algo así como el olas dejaron de funcionar las máquinas dejó de funcionar las máquinas el monstruo lo que sea los de tú a ver dios señor monstruo por favor no me asuste por favor la palanca ahorita me salió o sea algo se metió ok tengo la está si la colocó y nueva y queda ok como ya tengo que meter de no la palanca y o esa o eso mismo me sirve para para poder abrirla la cerradura me da cosa que el bicho se me siga creo que eso es para poder abrir acá el mecanismo cierto lo podemos usar así podemos por fin salir pero había algo había algo en esa cueva me dio miedito listo por fin salimos al exterior es un bosque bastante bonito por cierto y muy bien detallado la verdad es que los que están trabajando en esto están haciendo algo increíble así que exploremos el área bueno pues exploremos la tengamos mucho cuidado con lo que veamos es que miren tan chévere los efectos sobre el agua y todo bueno acá no se ve tan realista esta agua pero la que estaba dentro de la cueva sería súper la sombra las sombras el sol dioses está muy bonito y muy bien hecho este juego obviamente es de terror pero no sé guardado eso esa ventanita está que sale como en la is como arriba en la parte izquierda es como de guardado no es que se está guardando la partida no sé hasta dónde nos dejé avanzar la demo pero dios qué belleza o sea yo me va a quedar desimpactado es más con el juego y pareciera que no estuviera asustado no miren tan hermoso esto tan cuidado de como cae el agua ah qué hermosura en este momento no siento miedo ya se me quitó bueno pero por dónde debemos pasar o hacia dónde debemos ir porque creo que no puedo pasar por el agua sino me mato aquí hacia dónde deberé ir por las rocas o hacia el bosque o hacia dónde debemos ir por acá por las rocas a ver si puedo pasar al otro lado no creo que ahí me puedo caer y me puedo matar allá allá se ve como unos edificios no sé qué se ve allá al fondo pero voy a intentar llegar rápido algo de algo había ya no no nada nada del otro mundo acá podré caer con cuidado si no pasa nada a unos por todo el borde creo que me busco más fácil yéndome por el borde siempre cuando le han enseñado a sobrevivir es es que vaya uno por los bordes del río no aquí no me dejan pasar saben dice que está pasando es que no 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 yo pensé que era que el juego se bloqueó Dios ¿Uy? Un meteorito Ok bueno eso no pareciera más de terror sino de acción pero cayó algo y volvió miércoles esto se parecía a la foto investiga el meteorito que ha caído Ah, estábamos caído al suelo Ok, a ver En la foto nosotros nos veíamos viendo como un meteorito también que caía Wow, es que es increíble Yo estoy impresionado con el detalle Miren, cayó el meteorito y claro, pues todo se quemó y empezó a salir humo No, esto es muy, muy, muy hermoso El meteorito cayó hacia allá Ok, ¿por dónde me voy? ¿Me voy a ir por este bordecito? Vamos un poco rápido, aceleremos Investiguemos el meteorito Dios, miren como el agua, esto es increíble Ok, ok, con mucho cuidado, no nos vayamos a quemar Algo suena, algo suena Ok, por aquí parece que no puedo pasar Tengo que decir como por... Algo suena Algo suena Algo suena Sí, sí Ay, Dios Ojalá no me ataque porque... Voy a ponerme a investigar y me voy a meter ese en la boca del lobo Wow, me estrella esa luz y no puedo ver qué hay Algo es... hay algo Ese es el meteorito, ¿sí? Ok Parece que no puedo pasar por acá, ¿qué tengo que hacer? ¿Saltar? No, no puedo saltar sobre él A ver, creo que... No sé cómo... ¿Será que debo saltar por acá y rodearlo? Sí, parece que tengo que rodearlo Allá hay algo, allá hay algo Uy, uy, uy Miren, y ahora es que desperté En un cuarto Está bien loco el juego, ¿no? ¿Esto fue... ¿Fue un sueño? ¿Fue solo un sueño? ¿Fue un sueño? Son las ocho, eh, Mike ¿Qué hora es? Son las ocho, señor Te acabo de decir, ahí estaba él Este sueño fue tan real Y tan perturbador Todo se sentía tan real Estoy tan... Estoy tan estresado, tan aburrido, no sé I Needs No sé, I Needs No alcancé a ver qué decía I Needs Algo Bueno, pues... Esto se parecía al lugar donde estábamos, ¿no? Estos son como cajas Bueno, la puerta Abramos nuestra puerta Salgamos de nuestra casa Está bastante oscura nuestra casa ¡Es! ¡Qué cosa tan bella! Más puertas Aquí está bastante oscuro Nuestro lugar de plancha Un diario, ¿no? Vamos a ver si entendemos parte del diario Dice mi diario Octubre 6 Del 99 a las 3 am Esta noche yo Me encontré Me encontraba escribiendo Las páginas de mi diario De nuevo Esperando Que me ayude Que el sueño Que me... Que me... Esperando que me ayudara para poder dormir Y Encontrar la paz de nuevo Las noches son problemáticas Porque me despierto Más de los... Muy seguido Y... Dice que se siente Terriblemente Tyrex No, no Tyrex Yo creo que sabía Qué significaba Y que vive Tiene experiencias Que Es difícil Que no recuerda Habla de una tal Jenny Y habla de la desaparición De su tío Edgar Solo Dios sabe Qué le pasó a él Y no sé qué más Ok, básicamente Ah, miren Acá había Swiss Para prender las luces Este... Este tiene dónde Este cuarto Si no tiene Swiss Para prender la luz Pero este sí tenía Luces, amigos Me gusta la musiquita, ¿no? Intentan... Ay, qué cosa tan... Intentan cuidar mucho esto Este es el exterior, ¿no? O sea, es la ventana Toda empañada Qué cosa tan cuidada Comida Ah, puedo comer Comémonos todo esto Traguémonos todo esto ¿Cómo podemos comer este pan también? El vino Nos podemos emborrachar, ¿no? Bueno, este es nuestro cuarto A ver, estoy recorriendo mucho todo Y ya me estoy... Y ya me estoy... Nuestro baño Creo que... Vamos a ver si pronto Nos podemos ver al espejo Bueno No puedo pararte No puedo parar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pensando sobre este sueño Alguien llegó Alguien llegó Alguien golpeó ¿Quién está en la puerta? Probablemente el señor del correo Encuentra quién está en la puerta Ok, esa es la misión ahora Aprendamos la luz Se fue Se fue Por allá encendieron un auto Boxes Parece que él se había trasteado El teléfono No necesito llamar en este momento Ok ¿Dónde está el señor de la... Es aquí, ¿no? La carta Llegó una carta La carta de Edgar Artur Mi querido Sobrino Si tú estás leyendo esta carta Eso significa que yo Yo voy Vengo Yo estoy Llegando Yo di instrucciones Para Para un armin Para que un amigo cercano Te entregara este mensaje A ti En el momento en que Algo malo Podría ocurrirme A mí En los últimos años Nosotros perdimos contacto Con Alguien Yo sé que Yo Yo Hemos perdido Contacto Estoy Apenado por ello Mi vida cambió Mucho Y yo estoy Solo Estoy solo En una Solo Y solo soy La sombra de un hombre Que tú Sabías Cuanto Que tú Conociste Cuando era niño Bueno A ver Vamos Vamos básicamente Como a lo Básico Sabía Cómo era Su padre Que Él sabía Cómo Su madre Fue después De la muerte De su padre Él siempre Estuvo Para él O sea El tío Era muy cercano A él Lo que Estando a entender Y que Él no se Olvida De eso Pero entonces Que como Se sabe Él estaba Casado Y tuvo Tenía a sus hijos Y él les dejó Todas sus posesiones Dice que Le dejó Como un apartamento Que está situado En la construcción Número 13 De la West Street En Winter Falls Que está Está en malas condiciones No sé Dice que No sé Algo de que Su búsqueda Dice que Tú encontrarás La llave El apartamento En el sobre Creo O sea Creo que Él mismo Nos está pidiendo Que lo ayudemos Y le Inustrió Una llave Dice Debemos ir Inmediatamente No No podemos ir Aún Debemos que Cambiarnos Algo pasó Alístate Para ir afuera Si le estoy Yendo a Exit Pero dice Que no se puede Ir en pijama Que nos debemos Cambiar Está dando Un poco de miedo No No podemos Como nos vamos A cambiar Tenemos un computador Que es lo que hay Acá The Land of Pine Eso es un juego No Otro juego Llaves del carro Ok Ya cogimos las llaves Del carro Un caso De Otro caso De desaparecidos Bueno Libros Inventación Que necesitamos un cassette Para poder escuchar música En el viaje Yo lo vi acá En la mesa Ahí está Fireplace Dice Ah no Fireplace Es encender La chimenea Pero no Pero como podemos Coger el cassette O sea Yo quiero escoger Ese cassette Pues no sé Pero bueno Salgamos No Quiero salir Como será un viaje largo Debo encontrar mi Reproductor de cassette Para Me gusta escuchar música Donde estará Y ahora Donde vamos a encontrar Un reproductor de cassettes Esto será No Esto es el teléfono Buscar Ah Tenemos que buscarlo Entre las casas Aquí está Mirenlo Verdad que esto pasa En el año 99 Por eso es que Es un reproductor de cassette Y ahora vamos a por el cassette ¿No? Bueno No Parece que no Solo necesitábamos El reproductor de cassette Ahora sí Vámonos Ahora sí Por fin Serán muchas Horas de camino Es lo que entiende ¿Qué pasó? No me digan Que hasta ahí termina la demo Listo A ver No terminaba aquí la demo Estaba era cargando Para Dice El apartamento Ah El tío Edgar Desapareció Hace una semana atrás Él dejó una carta En la que La No sé Bueno Habla de las Sus posesiones Y ya Debemos buscar algo En el apartamento Él dice que Dentro del apartamento Pues está Todo Como Basura Y que El piso De abajo Está totalmente Abandonado E Inhabitado Que Él no se imaginaba Que su tío Viviera en esas condiciones Bueno Sigámosle A ver ¿Qué Debemos hacer Que vamos a buscar Las cosas El misterio del tío Misterio del tío Basura Señalando la basura Pero yo no veo Es una máquina expendedora Antigua ¿No? 25 centavos Aquí Yo morí aquí Dice ahí Solo Mi pregunta es ¿Debemos bajar O debemos subir? Esta es la razón Para la que vine Ah, ok Esta no es la razón Por la que vine Ok Ya estamos en el piso Donde debemos entrar Este no es el apartamento Correcto Ok Vamos a buscar El apartamento Correcto Este tampoco es Que no recuerdo Que número era Tampoco es Escuchan pasos ¿No se supone Que no está habitado? Oh Aquí es Se escuchan pasos Se escuchan pasos Me gusta para nada Alguien está llorando allá No ¿Se ríe? ¿O llora? No Le dio tos ahora Extraño Ay Dios Uff A ver tío Usted en qué La luz estuvo Dios 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 Hay algo Bueno La luz estuvo Encendida Todo el tiempo Encuentra Algunas pistas En el apartamento Ok El teléfono No tiene línea Típico Del terror Ay Dios Ya empezó El terror Acá No No voy a apagar La luz Para nada Señores Ok No hay luces Señores No Yo no voy a entrar allá Yo por ahí No paso A ver ¿Puedo encender luces? No Dios Por acá Por acá Por acá fue donde pasó El monstruo raro Ok Vamos Vamos en orden No me voy a meter allá todavía Esto está tan oscuro Debe encontrar una luz Ok Encontremos pistas Primero acá Para evitar el monstruo El ser extraño Es esto Acá me decía Hay algo de metal Pero debe encontrar la forma de poder O sea Hay algo de metal allá dentro Debo encontrar como algo para escarbar Ay Dios Esto no Está asqueroso No podemos bajar de la cadena Ni a Estas tijeras no me sirven para escarbar Parece que no Vamos por otro lado Todavía no paso por ahí Ni por el chidas No, no, no No sé si es repuérdica Quédese a ver Encendamos el suite Podemos Ah No funciona No funciona Una página del diario del tío Edgar Después de muchos años Yo retorne a mi Con la casa de mi familia De mi vieja familia Bueno Dejemos ahí Está cerrado Esto está cerrado Debemos encontrar la llave Ah bueno Esta es la página Que encontramos hace un momento Está cerrado esta vaina ¿Qué pasó con el espejo? What happened con el espejo Puso tablas en la O sea Al Le estaba oyendo algo No Los espejos no están Acá están Horribles los espejos Bueno Bueno parece que acá No hay nada De utilidad A excepción de la carta De resto no hay nada Que nos sirva Así que vamos directamente A donde está nuestro amigo El Monster Monster Hunter Que pasó por acá ¿Cierto? El paso es de esa puerta Así que no voy a ir hacia allá Primero Hey Oh Musiquita Por fin Esto nos relaja un poco ¿Qué? ¿Se apagó solo? Bueno Acá hay un switch Encendemos la luz Listo Por fin Lucecita A ver No se ve nada Pero allá hay algo Uf Mecanismo Dice que es un Mecanismo extraño Que necesito Una Para funcionar Necesita una Una tuerca No una Ah mírela Ahí está La estatua No Parece que no tiene que ver Nada La estatua Bueno Según como la mueva Parece que eso no afecta En nada Porque no veo Que influya En algo De aquí Entremos La puerta está cerrada ¿Por qué Edgar mantiene esta puerta cerrada? No sé amigo Pero pues eso es lo que te vamos a averiguar Pero Eso me obliga A irnos a esta puerta directamente ¿No? Está bloqueada No se puede abrir Hay algo Al otro lado Que bloquea la puerta Entonces ¿Cómo? ¿Será con esto? A ver Debemos encontrar Un mecanismo O algo Que nos ofrezca Ayuda Ah Dios ¿Qué pasó? Dios 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 ¿Qué ocurrió? La verdad es que Si genera terror El juego A pesar de no tener Ni siquiera Un pinche monstruo ¿Qué ocurrió? El espejo se rompió Vamos a pasar A través de él Aquí fue ¿Dónde cogió el monstruo? ¿No? Ay Dios Qué miedo Listo Intentemos explorar Pero es que A mí ¿Cómo se me ocurre Tragarme la comida Envenenada? Esta Esta comida Está podrida ¿De por qué La comí? Está diciendo Una pintura Miremos la pintura Para que tenga algo Dice que es una Hay un extraño Hay algo debajo De la pintura ¿No? No puedo moverla Está Agarrada Al 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 muro Así que voy a encontrar Algo para separarla Alguna palanca O algo así ¿No? Dios Es que miren La puerta Está cerrada Porque algo La bloqueó Desde afuera Algo la bloqueó Desde afuera Ok Listo Ya podemos ¿Podemos encender Acá un switch? No Tampoco Funciona Por acá hay un hueco Debajo de la tierra Ok Examinar Algo de aquí Nos podemos llevar Nada 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 de acá Pocas palabras Debemos meternos A este hueco Que nos Ya nos pone un ambiente Dios ¿Nos mataron? ¿Qué? Ok Ok Amigos y amigas Parece que aquí Terminó la demo Nos dejaron ahí En la duda De De saber Cuál era el misterio Del tío Parece que después De ahí es cuando Comienza El terror A aumentar Pero bueno Así son las demos Y esa es la idea ¿No? Atraernos Con un contenido Interesante No les digo No les niego Este juego Me encantó No es de esos juegos De disparos No es de eso Pero hay una Una atmósfera De verdad Aterradora Hay momentos En que sí Queda uno atrapado Y como que le da mucho miedo Porque Es que los momentos En los que Son inesperados Los momentos En los que genera miedo Entonces Es muy interesante Así que pues bueno Los invito también A jugar esa demo Si lo desean Aunque pues Ya la vieron ¿No? Pero el juego Está muy bueno Ojalá salga otra demo Que nos permita De pronto jugar Otro capitulito más A ver qué tal Muchas gracias Por haberme acompañado Y espero que hayan Disfrutado este video No olviden Comentar Suscribirse Y dejar su Bellísimo like Que no cuesta nada Hasta luego Ojalá salga otra